En el barrio Montecielo con su curva del jinete Su quebrada pintoresca, cerros de llahuas que me hece Tresca se encuentra en mi mente, aquella vida inocente En el patio de la escuela recuerdo que en aquel día Preparábamos el pesebre celebrando epifanía Eran los tres reyes, magos, Martín, Aníbal y Flor Esit era la Virgen y San José era yo Luisa y Alcides le veían al ver al negrito Paco Y hasta yo un vuelve rosado, con brincos participó Recuerdos tristes y alegres, nos siento cerca y lejano Mi última vez en el barrio con mis amigos y hermanos Era un claro mes de enero El año ochenta y dos En mi barrio Montecielo, barrio de paz y de amor En mi barrio Montecielo, barrio de paz y de amor Música Que aún exista mi barrio Que así como aquel enero lleguen los tres reyes magos Música En el barrio Montecielo, del año ochenta y dos Música Barrio de vida inocente, cerro de yaguas y amor En el barrio Montecielo, del año ochenta y dos Música Barrio de dulces recuerdos, cerro de yaguas y amor Música Montecielo, barrio mío Y de Dios Música De Dios Música Música